Un saludo desde Royal City, aquí con el Padre Marcos Galvis, lo tenemos aquí atrás, aquí con mi tío Luis, en el retiro, en Royal City. Miren nomás, qué belleza, cuánta gente, la verdad que hubo bastante gente, es una bendición estar con él aquí. Sí, es lo más cercano es que podemos estar a un verdadero discípulo del Dios Altísimo, como dice el Padre Luis Toro. Así es. Dando bendición ahí a todos. Y bendiciones para todos ustedes también, los que no vinieron, pues desde aquí se los mandamos, estamos al pie de él, también les va a valer. Sí. Con que la sombra los toque. Ándale. Adiós. Adiós.